Hacía el Wesley Hacía el Wesley Hacía el Wesley El Rey del Andro, DJ and producer Hacía el Wesley 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 Hacía el Major Hacía el Méndez Hacía el Wesley Hacía el Wesley Ahora toca el turno a las bellísimas mujeres Únicamente mujeres con las manos en la cintura Y los hombres aplaudiendo Y las mujeres se van para abajo ¡Bonde ritmo! ¡Saltamos! ¡Bonde ritmo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir conchín 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la unidora, la unidora. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, baila. Baila, baila. Después de tanto me buscas, ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Yo te puedo decir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para traducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, para besarte como ayer. Sentirte otra vez, me vuelves a poder el mundo al revés, como ayer. El solo de este me dan ganas de viajar al pasado y rescatar. Es el momento que sí compartimos las ganas de rubiar. Era noche que nunca termina. Vivíamos en una fantasía. Hace mucho te quería ver. Cuando era mi novia no salía, si ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos, como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita, y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita, y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Menealo, zarandealo, y alpifealo en la pista. Perrealo, zainealo, boquetealo, manosealo. Menealo, zarandealo, y alpifealo en la pista. Se perrealo, zainealo, coquetealo. Y ahora dámelo. Ella se alborota, se alborota, se alborota, se alborota, se alborota, ella se alborota, se alborota, ella se alborota, ella se alborota, se alborota, se alborota, se alborota , como que se vuelve loca. Ella se arrabata, bata, se alborota, y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 moviway se alborota como que se vuelve lenta. Ella se arrebata, esa y al se desata, lo suyo destapa y se ve que no está chata. Yo le digo, dale gata y como raca saca. Su winey winey, pop, pop y me mata. Mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami. Ropa, que ropa, que ropa, no te eches, dale mami. A la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami. Fuerte, que fuerte, que fuerte. Se va. Dale palisteri, la derecha, palisteri, la derecha, palisteri. Remenea, mira, dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera, para dentro y remenea. Sale palisteri, la derecha, palisteri, la derecha, palisteri. Remenea, mira, dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera, para dentro y remenea. Atrévete, te, te, salte del closet, destápate Quítate el besmalte, déjate taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete Sácale chispa al estarte Préndete en fuego como un darte Sacúdete el sudor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te envuelta como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta reggaetón Yo sé que a ti te gusta reggaetón Yo sé que a ti te gusta Que a ti a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero Que es interesante Que sea un buen amigo Pero más o menos amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores Esos que llaman señores En los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo Y en la cama te duro lo que no juras Le digo hola y ella me dice good bye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Que no se complican, yo no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No se lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No se lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rellazo Ignora si te das la vuelta sin siquiera hablar Me gusta de mi hija Pero dime como hacer para convencerle a usted Baby yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar Ay, la noche está empezando Que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo De esa joda mami ya te sigo el juego Ay, bien loquito en la disco me pego bailando Y te beso el cuello Ay, contigo me voy a fuego Ay, baby yo no tengo miedo No De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas nada, yo no sigo con eso No Bien loquito en la disco me pego bailando Y te beso el cuello Ay, deja que se molan a ellos Yo, 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 yo Diablo, mami Qué bella cara Me estuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami, tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en el va Se vino tres veces, por eso no se va Ella quiere hacer un hijo en la disco Y yo la voy a rap Val por toda la disco y por la voy a maltratar Tal por rastrillera que ella restra Dale reggaeton pesao del hielo Dale reggaeton pesao tra, tra Dale reggaeton pesao tra, tra Dale reggaeton pesao tra, tra Dale reggaeton pesao del hielo Tra Llego a la disco vestido de Jordano Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf force one Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El sinaprito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a Q Calladito que ninguno se puede enterar Cantándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Intentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Pinche güey Es que me gusta su pelo, su mirada y su sonrisa Pero más me gustaría verla bailando en la pista Mira como ella se menea Tiene ese bambam que rebota la batea Y ahora grita Y ahora di que no Que no pare por favor Se prepara para darle al bellaqueo Ahora métela duro que nos fuimos pa'l perreo Y dice Blanc, 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 blanc. Esa noche contigo la pasé bien. Ope, ya me sé que te debes a alguien. Yeah, y tú fallaste, pero... Es tarde, y tú fallaste, pero... Lo que pasó, pasó entre tú y yo Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te nebo y si no tienes esperanza te enamora Una especialista, para que te ponga ya la vista para hacer quisea Una mensurista, que se es maliciosa, yo que la clame como una diosa me engañó y ahora me llama como loca Espresea, dale, espresea, si ya no estamos juntos la mujer me garpea Espresea, dale, espresea, que papo son los lindes que está india en la aldea Espresea, dale, espresea, no dejes pa mañana, no te ves que te lo llevo Espresea, dale, espresea Y yo me voy pa'l pared Llego la noche y yo me voy pa'l pared Con los malientes y yo me voy pa'l pared Buscando gata y yo me voy pa'l pared No me importa lo que digan porque voy pa'l pared Llego la noche y yo me voy pa'l pared Buscando gata y yo me voy pa'l pared Buscando gata y yo me voy pa'l pared No me importa lo que digan porque voy pa'l pared Llego la noche y yo me voy pa'l pared Y yo me voy pa'l pared Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano En el aro te la meto, te lo dejo bien repleto Para chuparmela tengo dos boletos Uno para ti y otro para el culo prieto Me gustan las dos, no quiero tener secretos Mi flow y el bogueto en la vuelta del partido Ya es clásico como México, Estados Unidos Ya se me hizo acostarme contigo seguido En la misma camela que te embarazo el marido Son tan 180 grados Uy, yo sé que yo a ti te agrado Cuando verga te he fallado Martillazo en el ano 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 Te voy a glasear la dona, te cogí a no quemo y mamona Las más calladitas son las más putonas Te encanta la verga y te haces la desentona Véntame desentones y lame mi cabezona Te voy a martillar, voy a lubricar Es tu arianal, te voy a lastimar Te va a gustar, donde quieras, donde pidas Morra, te los voy a echar Me gusta que tú si vienes a coger, no a platicar Yo te si mamo culo, te lo lamo chulo Primero un lenguetazo para que afloje ese culo Después un martillazo a huevo que siempre aseguro Y yo te aseguro que después que te lo meta yo te arreglo El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Yo en la ficha el blanco el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Yo en la ficha el blanco el doble seis Nos fuimos al garete hasta las siete Pero si darás las ochos rec maintes Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a pelear Hoy vamos a pelear Ya que me roce Rumor en la voce Que te pones saca Después de las doce Tu novio se enfurece Pero se lo merece Que te pones saca Después de las doce Teniendo mi caponce Tenía 15 Ahora tiene 20 ¡Ven bailando! ¡Ay, ven bailando! ¡Ven gozando! ¡Ay, ven gozando! Que la rumba está buena Y contigo, Lorena A Santo Domingo Es que es que voy yo Y es que me voy yo contigo Así que me pare el equipaje Vale que no cuida de viaje Baila mucho, nena Que soy salvaje Que te licoraje Y no te me raje Andamos a bojales Que no como pala y la espana Santiago, como tiguería Que ni gana Y hace tiempo que tiempo gana Que no como pala y la puta gana Tu mamás Y después de las doce Lo vamos a seguir El perro jojo Latinoamericano y argentino El perro olimpico Porque venga el natal Porque vinimos a partir Y no pa' dormir Venimos a partir Y no pa' dormir Venimos a partir Y no pa' dormir Venimos a partir Ven bailalo Ay, ven bailalo ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos que la muevo toda Esa nena quiere que yo Que sabe que yo quiero Que la quiere todo el cual Vamos que la muevo toda Es lo que quiere esa nena 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 Plata no mando un gol Plata no verde Es lo que quiere esa nena Hombre blanco, hombre negro Negro, 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 negro Hombre blanco, hombre negro Negro, 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 negro Hombre blanco, hombre negro, 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 negro Santa ta la crita rana, bitch Santa ta la crita rana, bitch Santa ta la crita rana, bitch ¡Suscríbete! 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 Végate y muévete 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 Say cheese Végate y muévete 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 Si te gusta así Végate y muévete 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 Mucha nadie Esto no puede Végate y muévete 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 Végate y muévete